El Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan es un componente del Sistema Nacional de Inversión Pública, el cual está constituido por una base de datos que alberga los proyectos que el sector público está impulsando para dar solución a las necesidades del país. Los proyectos que se incluyen en el banco requieren estar alineados a las políticas públicas vigentes, a los procesos de planificación y presupuesto ordinarios de las instituciones, como el Plan Operativo Institucional, Programa Institucional de Inversión Pública y, en los casos que aplique, al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Nacional de Inversión Pública. Con el propósito de dar orden a los proyectos, estos se organizan en capital fijo y en capital humano, dada a la multiplicidad de temáticas de inversión, según el marco de competencias y funciones de las instituciones. Los de capital fijo son aquellos que se destinan para la adquisición de maquinaria y equipo para la producción, comunicaciones, transporte, edificios, carreteras, puentes, proyectos hidroeléctricos, entre otros. Los de capital humano son acciones orientadas a mejorar, capacitar, entrenar o preparar el talento humano con la finalidad de incrementar su productividad. La inscripción de los proyectos en el Banco de Inversiones Públicas tiene como requisito haber realizado el proceso de formulación y evaluación, tomando en cuenta los estándares establecidos por Mideplan. Este proceso contribuye al descarte de ideas de proyecto, promueve la selección y el impulso de proyectos sostenibles, de manera que las instituciones cuenten con personal capacitado y especializado en proyectos para realizar esta labor de manera satisfactoria. En ese sentido, la formulación y evaluación de proyectos tiene la función de posicionar aquellos proyectos que contienen estudios de preinversión o estudios específicos, de manera que se pueda atender con anticipación cualquier aspecto que pueda afectar el inicio de la obra, como expropiaciones, reubicación de servicios públicos, percepción de la población afectada sobre el proyecto, entre otros. La Unidad de Inversiones Públicas de Mideplan, a través de su equipo de analistas, es la responsable de revisar las solicitudes de inscripción de proyectos que realizan las instituciones al banco en línea, mediante el software DELFOS. A partir de ahí se les asigna un código único a aquellos proyectos que cumplan con los requisitos establecidos, el cual lo identificará durante todo su ciclo de vida y facilitará a la institución realizar trámites ante el Fondo de Preinversión de Mideplan y la Asignación Presupuestaria o de Endeudamiento ante el Ministerio de Hacienda, Banco Central de Costa Rica o la Contraloría General de la República. Conforme el proyecto avance, cada una de las instituciones con proyectos registrados en el banco tienen la responsabilidad de actualizar la información incluida, desde la perspectiva físico-financiera hasta su cierre. Para tales efectos, Mideplan da control y seguimiento a los proyectos incluidos en el banco, a través de las unidades de planificación institucional. La formulación y evaluación de proyectos y la actualización de los proyectos en el banco se constituyen con el propósito de posicionar la cultura de proyectos en el sector público. Les facilita a las instituciones elaborar su programa institucional de inversión pública, priorizar, ordenar la gestión de las inversiones y disminuir el riesgo de fracaso en sus iniciativas de desarrollo. En la medida que las instituciones públicas incluyan sus proyectos en el banco, se fortalece el Sistema Nacional de Inversión Pública, hasta alcanzar la meta de contar con un inventario completo de la inversión pública nacional y ser un referente de consulta con información actualizada, confiable y oportuna. A partir de lo anterior, el desafío de las instituciones es ejecutar los proyectos de inversión más rentables para el país, a nivel económico, social y ambiental. Fortalecer la gestión pública en el tema de inversiones y coadyuvar en temas como la transparencia, rendición de cuentas, articulación, planificación presupuesto y la gestión para resultados en el desarrollo. Gracias por ver el video.